Voy a pedir un fuerte aplauso para presentarles a la camiseta y a las chicas que la portan del club atlético Huracán, vamos carajo Dentro de un año queremos estar festejando Haber alcanzado por méritos propios la categoría donde siempre, siempre debemos estar Creo que esto ayuda al plantel, el apoyo a la gente Huracán no está en una situación buena hoy en día Esperemos que con el apoyo a la gente, la dirigencia, que esperemos que haga las cosas bien, yo creo que sí Así que bueno, sacaremos Huracán adelante, no se merece estar acá Así que el año que viene esperemos estar en primera Entre todos vamos a tratar de formar un grupo que nos lleve al ascenso porque es donde tiene que estar Huracán Contento de formar otra vez de este equipo, del club y bueno, tratar de volver a primera a Huracán Quiero agradecer a la gente el apoyo y sobre todo que a fin de año, el año que viene, estemos festejando a subir a primera Responsabilidad enorme y la alegría inmensa de estar acá Esto lo soñé y me puse como meta cambiar esas lágrimas de tristezas que tuvimos todos los hinchas de Huracán Por lágrimas de alegría a fin de año Gracias por ver el video Gracias por ver el video